En este vídeo, en este reportaje, os vamos a mostrar la elaboración de la miel y del vino de Castillejo de Iniesta. Y no pesa nada. Es donde se desarrolla la actividad de apicultura. Hola. 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 ¿El apicultor, Rafael? Hola. Mucho gusto. Jorge. Hola. ¿Y el vecino del pueblo? Sí. Ay, es verdad. Estamos los de las avispas y los de... Y los de vino. Y los montamos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Y estos son los panales que ellas hacen. Lo cual nosotros vamos luego después y les sacamos la miel. Pero siempre les dejamos. Y estas son que se nos han muerto y para aprovechar los panales los hemos traído aquí. Entonces, desde aquí, cuando estamos en el campo, sacamos esto y con un cepillo de estos, barremos las abejas que hay aquí, las barremos así a la colmena. Y se quedan otra vez. Y desde aquí, los llevamos aquí al extractor este de miel, que es en el cual sacamos los paros de miel. Lo pongo en marcha, que lo veis. Vale. A ver, aquí me pongo, metemos los paros. No pongáis las manos. Primero gira para un lado, durante dos minutos o aproximadamente. Y ya sale a miel. Ahora no va a salir porque hace mucho frío y no sale. Primero sale por esta cara y luego después sale por la otra cara. Esto se le quita. Es una teleja de cera, como veis, muy fina. Cuando ella comprende que ya está madura la miel, le ponen la teleja esta de cera. Luego después vamos nosotros, con un cuchillo y eso, quitamos esta tela y la metemos aquí. O sea, que esta ya está, está madura. Está bien. Lo que pasa es que ahora no está poniendo y pierdo. Entonces ya lo ponemos aquí y es cuando ya se vea la miel. Luego después de aquí la pasamos aquí a los pies estos. Y aquí es André. Este es muy bien. Una vez ya la hemos de estar allí. A ver, tenés un momentín, que puedo hacer un zoom. A ver. Tenés tu cabecita. Esto está más duro que en la piedra. Ya lo veo, ya. Es un pan ahí. Sí, tenemos esta resistencia que hay con el tiempo a 40 grados aproximadamente. La calentamos y se pone otra vez líquido. En su sitio. Si no, no hay manera. De manera, claro. No es romero, ya lo veo yo. No es romero, no. Parecía romero, es verdad, pero no. Y de ahí sacan la miel. Sí, sí, aquí de la floresta sale la miel. Pero es una flor común por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, por aquí sí. Precisamente esta se encuentra en Villalpardo y Villalparela. Ah. Todas estas son las obreras. Y esta que veis más grande, la reina. La que pone los huevos, donde nacen las reinas, el zángano, que es el macho, y la propia reina. Las crían ellas. Por eso es más larga la reina esta. Se muere la reina, se muere la colmena. La colmena entera. O sea, desaparece. Los más grandes, ahí es donde pone los huevos la reina. Aquí nace el macho. Y en estos más pequeños son las abejas, las obreras. Y aquí esto que veis que así, luego lo alargan y de forma como la alcahueta, es donde nacen las reinas. Este es uno que se ha muerto. Es que es curioso. De ahí salen las abejas, este chiquitín. Y de aquí el macho. Y de aquí el macho, se ha muerto. Eso que veis amarillear, el color naranja, eso es el polen con el cual se alimentan las crías de ellas, de las reinas. O sea, de las abejas. Las abejas y las reinas también. Qué curioso. Esta también es mucho más clarilla que esa. Se distingue el tono. Y la de azahar también, esa es casi blanca. ¿La de azahar? No, no. La gente de aquí no le gusta. No tiene humo ahora, ¿sabes? Le echamos ahí, le prendemos fuego y solamente sale humo. Para que las abejas no estén tan agresivas, cogemos y damos así humo antes de sacar los pan. Damos así humo y ya se tranquiliza, ya no lo pica en casa, nada más. O totalmente nada. Y entonces ya sacamos los panales eso. Miel de azahar. Es el mismo tono que aquel. Que huele. O sea, oscura. Oscura, oscura. Mirad, chicos, chicos. Lo que pasa es que tendría que traer una cucharilla. Voy a poner una cucharilla. A ver, eh... Porque lo hacen así para que aguante el calor. Esto es lo que ya compramos. Llevamos la cera a derretir. Las casas que se dedican especialmente a esto. Y nosotros traemos... Llevamos la cera en bloque. Que son unas... Las estas. Espera. Esperate. Y ahora, un poquito de corriente. A ver si le puedo dar. Un poquito. Uy, cuidado. Las cajas. Y se pegan. Y se pegan. ¿Has visto? Hola. ¿Se calienta? ¿Has visto qué rapidez? Y luego es que esto es curioso del todo, ¿eh? Esto es que es curioso del todo. Esto cogemos. Luego después lo ponemos en las colmenas. Las mismas. Ya tienen el dibujo hecho. Claro, les facilitéis que ya tienen ahí su orificio... Ya tienen la... El agujero, claro. La base. Claro. Entonces ellas ya van... Y ahora, ¿cuántas horas tienes que echar aquí? De día y de noche. De día y de noche. Igual que yo. De día y de noche. Lleva mucho trabajo. Mucho, porque la faena que llevas... Esto siempre está bien. Agua con azúcar. Cuando no tienen comida en el campo, mira lo que les puede comer. Agua y azúcar. Eso abre la colmena y lo pone ahí y ellas suben y comen. Bueno, esta no tiene cuadro. Bueno, pues lo ponemos así encima de los cuadros. Sí. Hacemos un rujerillo aquí para que ellas detecten el olfato que les da a ellas. No huele mucho, pero ellas tienen... Sí, para ellas lo tiene desarrollado. Y ellas ya van comiendo de ahí poquito a poco. Y es lo que le hace aumentar y que no se muera y el volumen de abejas crece un poquito. Esa que está envasada. Esa es más fresca. Mmm. Yo también quiero, yo también quiero. Te veo la idea. Está dulce, dulce. Pues igual que aquella que hay, no es frágil. Y estaba blanda. Voy a grabarme para que sepan que he venido. ¿Se está viendo? Espera. Espera, te la... Se la está comiendo. Sí, no, esta tiene otro segundo. ¿Cómo sabe? Gracias.